¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Pasa de la liga, conmigo es importante 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 La pasión que es mamá de la verdad, y a la pasada el mar, y a la pasada el mar, y con sus cosas. Corredor de la bandera de maítro y ceremonias de Vejiazapa 20.23, Natalia Gavicho, Javier Monzón Figuras de Vejiazapa. La cabeza, ya no más si respuestas y suelitas, no vuelos por tanto. Desde aquí va en una calle, pasada en tu ropa, yo no me comparto Desde esa de mi ciudad, desde la tierra, desde el amor En la razón, en tu serisa, en el país, en el mundo, en el mundo Tu bandera, bandera hermosa, en tus colores, a mi libertad Desde aquí va en una calle, pasada en tu ropa, yo no me compro, yo no me compro, yo no me compro Desde aquí va en una calle, pasada en tu ropa, yo no me compro Desde esa de mi ciudad, desde el amor Desde el amor, en tu serisa, en el mundo, en tu serisa, en tu serisa, en el mundo ¡Vuelvo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Unda vez! Arriba, concoria, besa, sampa, llevo, tu voz agitando, chame un tricolvo. Arriba, concoria, besa, sampa, está aquí el rezo, con bella sampa, te vas a vivir el día. Arriba, concoria, besa, sampa, llevo, tu voz agitando, chame un tricolvo. Los primeros pobladores que llegaron, llegaron parte de su sangre, de su sangre grandeza, porque ella representa la inmigración y hoy la recibe su padre. Señoras y señores, la belleza de la inmigración de bella sampa se llama, se llama Ayer. Ayer, Arriba, soberana de bella sampa, hoy te voy a vivir el día. Ayer, 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 ayer. Están, ayer, 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 ayer ¡Gracias! 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 La primera reina de bandería provincial de la República Argentina La cambió señores ¡Bandonella de Fueyla Samba 2023! ¡Y Fernández! ¡Fueyculo de Fueyla Samba! ¡Fueyculo de Fueyla Samba! ¡Fueyla 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 Samba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!